Bueno, seguimos aquí mi chico, seguimos aquí alrededor Sergio León Chávez A ver, soy Trinca, ya estamos en la cacha, esto es Sergio León Chávez A 30 minutos de que inicia el partido de Irapuato cuando ha coincido algo Como vemos a mis espaldas, ya la Trinca está calentando antes de iniciar su partido La entrada no ha sido lo que se esperaba, pero ojalá al final se iniciara este partido Se pueda llenar las tribunas y se pinte de azulgrana Esto está de Sergio León Chávez Recordamos que este partido se juega el día domingo a las 4 de la tarde Ojalá que se dé un buen resultado para el equipo Y siga sospechando puntos para seguir en el liderazgo general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!